La alcaldía de Montería recibió un fallo en segunda instancia que revoca el fallo anterior de la nivelación salarial de algunos empleados y desempleados de la administración municipal que buscaban que el municipio les pagara alrededor de 10 mil millones de pesos. Fuimos notificados de un fallo producto de un recurso de impugnación que interpuso el municipio contra un fallo de tutela de primera instancia a través del cual se había dispuesto por parte del juez de tutela el pago de una nivelación salarial correspondiente a 76 entre empleados y desempleados del municipio. Esa nivelación salarial implicaba una erogación económica por parte del municipio que se calcula cercana a los 10 mil millones de pesos y lo que en el futuro iba a representar la carga laboral que también se iba a incrementar en un porcentaje muy significativo. Afortunadamente para el municipio el juez de segunda instancia, el juez segundo penal del circuito revocó en su integridad el fallo y dispuso entonces que el municipio no le corresponde hacer ningún pago por estas pretensiones que tenían los accionantes. Se conoció por parte del asesor jurídico de la alcaldía de Montería, Carlos Fraser, que el juez que determinó el fallo ordenó también para que se dé paso a la procuraduría y que el ente investigue a quienes participaron en esta tutela hoy impugnada. Compulsar copias a la procuraduría respecto a quienes participaron en esta tutela. Al parecer esta decisión sería en firme dado a que es en segunda instancia, aunque podría ser revisada por la corte, pero estas revisiones son muy esporádicas. Segunda instancia, por lo tanto es un fallo que ya queda en firme. Lo único que eventualmente podría suceder es una revisión por parte de la corte constitucional, pero estas revisiones de la corte pues no son muy comunes y son sobre casos muy particulares. Entonces yo creo que es una decisión que ya es definitiva y por fortuna para Montería no corresponde hacer ningún pago por este concepto.